Estudio de la Carta a los Efesios. Estudios Bíblicos El Arte de Servir. Suscríbete y compartamos juntos la Palabra de Dios. Capítulo 1. Lectura Bíblica. Efesios 1, 1, 23. Nuestra posición y bendiciones en Cristo Jesús. Introducción. En este estudio, veremos parte de las riquezas espirituales, que Dios, en su amor, nos ha dado por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El trasfondo de la Carta, lo encontramos en Hechos 19, 17, 32. Y si vemos cómo eran los Efesios, así somos los creyentes, pues venimos de las mismas costumbres. Idolatría, hechicería, ignorancia de la verdad divina, etc. Posición del cristiano. Verso 1. A los santos y fieles en Cristo, de acuerdo a la misericordia de Dios, al habernos salvado, nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es decir, que estamos unidos al Cristo místico espiritual por medio del bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 13. Hemos sido colocados, injertados, en el olivo espiritual, para beber la savia espiritual, la vida divina, y crecer en Dios. Romanos 11, 17, 18 y 24. Bendiciones del creyente. Verso 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual, al habernos colocado Dios por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, nos ha favorecido con sus riquezas maravillosas, tales como. Ah, benditos en Cristo. Dichosos igual felices, gozosos. Bienaventurados en Dios igual afortunados. Esto tomando en cuenta que el Padre, nos ve a través de Cristo, el cual representa a los cristianos en los lugares celestiales, como. Abogado nuestro. Primera. De Juan 2, 1. Sumo Sacerdote. Hebreos 10, 12. Único mediador ante Dios, 1 Timoteo 2, 5. Escogidos en Cristo. Verso 4. Según su voluntad y soberanía, nos eligió entre muchos. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Primera de Pedro 1, 2. Y conforme a San Juan 15, 16, 19, él escoge a los suyos, es decir que todo el que acepta el Evangelio y nace de nuevo, es también escogido de Dios y elegido conforme a su soberanía divina. Predestinados para ser adoptados. Verso 5. Debemos de considerar aquí estas dos palabras, 1, predestinados y 2, adoptados. La predestinación conlleva llegar a ser semejantes a Cristo, Romanos 8, 29, y la adopción nos indica que podemos llegar a ser colaboradores en el reino milenial de Cristo, es decir, que debemos de crecer y madurar en Dios. Apocalipsis 20, 4, Primera de Corintios 3, 14, 15 y Mateo 13, 8, 9. Aceptos en el Amado. Verso 6. Debemos de estar agradecidos con Dios, ya que en la posición de hijos suyos, somos aceptados por los méritos del Señor. Y sin dudar, podemos acercarnos con toda confianza la cual nos garantiza Cristo Jesús, el Amado. Hebreos 4, 14, 16. Redimidos y perdonados. Verso 7. La salvación que Dios ha efectuado para bendecir a los hombres, es grandiosa, pues si solamente nos ponemos a pensar que Él para crear todas las cosas, solamente expresó la palabra y fue hecho. Pero para poder redimir y perdonar a los pecadores, tuvo que pasar por el proceso de la encarnación y como Hijo del Hombre, entregó su vida en el sacrificio de la cruz. Primera de Pedro 1, 18, 21. Tito 3, 3, 7 y San Juan 3, 16. Redimir. Significa, comprar o pagar el precio del rescate. Sellados con el Espíritu Santo. Verso 13, 14. Desde que Dios nos iluminó y nos salvó a través del Evangelio de Cristo, nos dio su Espíritu. Gálatas 4, 6. Segunda de Corintios 4, 7. Lo que es considerado como un sello que nos identifica delante de Él, significa que es nuestra garantía de sus promesas. Aunque muchos grupos aparentan ser cristianos o se denominan, debemos de entender que el precioso Espíritu Santo, lo tienen solamente los nacidos de nuevo. Segunda Timoteo 2, 19 y Romanos 8, 9. Conclusión. Así como no tiene ningún sentido mostrarle un hermoso paisaje a un ciego, así tampoco, los inconversos, no pueden comprender la grandeza de Dios. Pero nosotros, podemos comprender las maravillas que el Señor nos ha dado por su misericordia. De ahí la oración del apóstol Pablo en los versículos 15, 16, 17 y 18. Para que los santos, vieran y comprendieran la esperanza de nuestro llamamiento. Gracias por seguir nuestros estudios. Suscríbete y comparte nuestros videos. Parte 2 en el video siguiente.